La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su cata a bailar Llego el fin de semana, vamos a sandunguear Mujeres, bailen los hombres Guayeres, mujeres, bailes La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su cata a bailar Llego el fin de semana, vamos a sandunguear Mujeres, bailen los hombres Guayeres, mujeres, bailen Los higgarios, fronter Consul, guarda la corta Llego el fin de semana, vamos a sandunguear Vamos en paz, vamos de rumba hasta por la mañana Saca la champaña, llego el fin de semana Por si hay nebulas, deja una en la cintura Tu sabes, siempre la tiran al de farándula A los veinticuatro dando vueltas en la cadila Por si rebulean cuatro cortas champonias Ella se queda con la disco entera Antes rockera, ahora es rapera Baila, baila bella sandunguera Con tu mina hasta abajo morena La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su cata a bailar Llego el fin de semana, vamos a sandunguear Mujeres, bailen Mujeres, bailen Los sicarios, fronter La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su cata a bailar Llego el fin de semana, vamos a sandunguear Mujeres, bailen Los hombres, los bailes, mujeres, los bailes, los sicarios son tres Ejo, ejo, ea, ea, hasta abajo bailo tea Ejo, ejo, ea, ea, me voy con la santunguera Ejo, ejo, ea, ea, hasta abajo bailo tea Ejo, ejo, ea, ea, me voy con la santunguera La vez en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se hace gala con su gata bailar, jangreal Llego el fin de semana, vamos a mundial Mujeres, bailen los hombres, guay, ee, mujeres, bailen Los sicarios son tres La vez en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se hace gala con su gata bailar, jangreal Llego el fin de semana, vamos a mundial Cantos, bailes, bailes, hombres Oye, bailes, bailes, bailes Tras songs en el barrio Alquilados ¿Por qué tan solitaria tú, tú? Si él te hace sentir sola El momento es ahora Revelate, sin miedo, libérate Júdame un colmillo al rescate llegaré Si el diablo te responde Cuando lo llamas y estás necesitando un hombre Aquí estoy yo, tú solo dime cuándo y dónde Y él lo llegó, dime cuándo y dónde Y él lo llegó Ya no veo que te voy a rescatar Avísame y yo te salgo a buscar Dame un colmillo al que te voy a salvar Que yo de ese despecho te voy a sacar Tú solo llamas que yo llego en un segundo Tú solo llamas que yo te volteo al mundo Búscame y dime que como mi amor Que yo llego y te enseño a olvidar el dolor Call me, call me now, si estás solita Call me, call me now, que yo te llego Call me, call me now, tú tranquilita Que yo sí te doy lo que tú necesitas Call me, call me now, mi señorita Call me, call me now, que yo te llego Call me, call me now, tú tranquilita Si el diablo te responde Cuando lo llamas y estás necesitando un hombre Aquí estoy yo, tú solo dime cuándo y dónde Agarra tu celular, dame una llamada Que yo te salgo a buscar No te explico y no te pongas a llorar Si ese tipo que tú llamas yo te quiere contestar Que no te vea, déjalo que no te vea Si tú estás buenísima, tú no eres fea Vamos a darnos la tarea de juntarnos donde sea Pa' que tú veas, yo la pido que vas a olvidar Despierta, oye, sal de tu casa No te me deprime, eso se te pasa Con solo llamarme al cel Deja que te vaya a recoger y tú a ver Que con él no vas a querer volver Solamente niña vas a querer ser Así que salta a la cama Utípate, mamá, y dame un call ¿Por qué tan solitaria? Si él te hace sentir sola El momento es ahora Rebérate, sin miedo, libérate Dame un call y yo al rescate llegaré Si él ya no te responde Cuando lo llamas y estás necesitando ¿Dónde? Aquí estoy yo Tú solo dime cuándo y dónde Que yo le llego Dime cuándo y dónde Que yo le llego Esto es pura playa Alquilado Alquilado Con el Dalmation Sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Sabes perfectamente que te tengo ganas Con ti tengo más enemies Coconuts San Marian Golden Full Panty No party Si In New York Full tattoo Mick No be super cool Muérdete Bubbaloo Personal Tu si no Tu si B Bubblegum Takenil Yo también Soy feliz Free for me Lo mejor de todo es que estás ahí Lo mejor de todo es que tienes trip Tropical Mind Tú me encantas Más que el chocolate Estás pasada Todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas Tropical Mind Sabes Quien Soy yo L.A. El man que te vuelve loca Si fue ese Juan que te baja la nota Probe esta nota Tú no Who's this Peace me El man que te vuelve loca Ahora ese Juan que te baja la nota Probe esta nota Y explota Mmm Taí Mmm Como así Mmm Fácil Probe esta nota Probe esta nota Y explota Mmm It's lit Mmm That's right Mmm Jeje Probe esta nota Probe esta nota Y explota D-A-L-O I'm the king I'm the nerd No sé nada Yo soy Jon Snow Yo no estoy tan flaco Yo estoy flow bro Esa carita sexy Te la compro You know It's lit Esto es que te muerdo Tú estás hot dog Esa carita sexy Te la compro It's Jane Tú me encantas Más que el chocolate Estás pasada Todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encanta Comer el coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas T-Tropical mind Sabes Quién Soy yo El man que te vuelve loca Si fue ese joven que te baja la nota Probe esta nota You know Who's this This me El man que te vuelve loca A ese joven que te baja la nota Probe esta nota y explota T-Tropical mind T-Tropical mind T-Tropical mind Como ese T-Tropical mind Fácil Todo lo que te rota Y no te sube el plato Sube el plato Easy All be on the drums 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 Yo Ey Tanto tiempo que ha pasado Tanto tiempo que ha pasado Y ver todo lo que soñamos Algún día ya te he terminado No lo puedo creer Me duele pensar que lo que quería no lo tengo ya a tu lado Eso me tiene tan frustrado Y yo no aguanto las ganas de poder decirle ¿Qué? Quiero decirte que te amo Que al pesar que pasa el tiempo más te extraña Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Quiero decirte que te amo Que al pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Yo siempre estaré mi lady Me volviste crazy De esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para decir Que es un bombón Que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito me enamoró Fue la primera en llamar mi atención Y sé que es tarde para un perdón Sé que es muy tarde Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvidé Que siempre la amé Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Pero siempre estaré Eso se grabó en mi corazón Y ahora que el tiempo nos alejó Cargo conmigo una gran decepción Espero un día perder el dolor De aquel entonces no he vuelto a amar Como nos besamos no he vuelto a besar Quiero decirle que tengo valentía para escribirle Y sé que es tarde para un perdón Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvidé Que siempre la amé Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ve que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arriesgaste que venga la paramédico Necesito que me deje un electro shop De tu calor Un suero de cariño Es lo que me toca Quiero que me deje Respira su boca boca Y que la camilla Sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy dura Es la prueba Y abrázame Y dime que me ama Abrázame Y dime que me ama Quédate Hey Dale alivio a mi alma Inyectale calma Quédate Hey Que tú no ves que por tu amor Yo me muero más Sin ti mi camino Se desaparece Sin ti las espinas Las hojas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe La historia del amor Sin ti mi poema Se queda sin verso Sin ti no ilumina La estrella en mi universo Y si no es vital Es más disminuyéndome Por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? ¿Quién es la cura de este amor? ¿Quién es la cura de este amor? Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido 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 No he podido olvidar la noche de pasión Con un lugar de cosecha y la traviación de amor Estoy envuelto en los amores Maldita tentación, somos pecadores Tomando botellas, mirando las estrellas Contigo con ella, una noche más bella Yo me la paso bebiendo, en las dos pensando Y yo aquí muriendo, me estoy enloqueciendo Yo me la paso bebiendo, en las dos pensando Y yo aquí muriendo, me estoy enloqueciendo Yo tengo razones pa' quererla a las dos Si quieren jugarme, que me juzgue Dios Les dedico canciones, les gusta mi voz Todo fue tan rápido, fue tan veloz Hacemos poses diferentes, yeah Y que rico se siente, yeah Cuando les pongo calientes, yeah Los gemidos no mienten, yeah Quieren satisfacción, letra satisfacción No hay nada malo si hay conexión Les compro ropa cara si no vamos pa'l mall Pero en mi cama, pero en mi cama sin ropa interior Tomando botellas, mirando las estrellas Contigo con ella, una noche más bella Yo me la paso bebiendo, en las dos pensando Y yo aquí muriendo, me estoy enloqueciendo Yo estaba con ella, pero soñando contigo Creo que tengo un problema, mis panas son testigos En la noche no duermo, me siento intranquilo Y tú que quieres juzgarme, si yo no las obligo Hacemos poses diferentes, yeah Y que rico se siente, yeah Cuando las pongo calientes, yeah Los gemidos no mienten, yeah Tomando botellas, mirando las estrellas Contigo con ella, una noche más bella Yo me la paso bebiendo, en las dos pensando Y yo aquí muriendo, me estoy enloqueciendo ¡Qué chimba, so! Yeah, ese cantante en el ghetto Baby girl, tengo mi rechazo a ti Es una historia que puedes brillar en la vida real Después espera cualquier persona Vivir en su corazón, entre dos amores Dime baby, dime mi amor Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Y calla y no le gusta adaptar esa ligua Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán Goza, vienen, cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Enrique a lo que le dan Buena y mala, yin yang Una sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta Me peleas y me buscas Te ves ti, cartier De arriba a abajo pa' que luzca La posición que tú tienes No la tendrá otra nunca Que pesa mi ex Si solamente somos tú y yo 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 Lo que podemos hacer De los demores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pido Siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor entonces que se sexo Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas mami Tú me encantas baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Ay que me duele el corazón Y por eso esta esta es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y sanar este dolor Y por eso esta 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 es la perfecta canción Para yo olvidarme de ella y sanar este dolor Y por eso esta 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 es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y sanar este dolor Y por eso esta 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 es la perfecta Y por eso esta 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 es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y sanar este dolor Porque aunque hoy no la puedo olvidar Voy a coger tremenda huma pa' todas las noches vacilar Porque aunque hoy no la puedo olvidar Voy a coger tremenda huma pa' todas las noches vacilar Si ella se fue y no volverá ¿Qué se supone que haga yo? Y aunque no la quiero olvidar No puedo conquistar este dolor Si ella se fue y no volverá ¿Qué se supone que haga yo? Y aunque no la quiero olvidar No puedo conquistar este dolor Hoy vine a beber Porque perdí mi gran amor Maltete el pásame otro tequila Que me duele el corazón Ay que me duele el corazón Y por eso esta esta es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y sanar este dolor Y por eso esta esta es la perfecta ocasión Para no olvidarme de ella y sanar este dolor Oye ¿Quién no ha sufrido por un viejo amor? Este es otra más de este servidor Cochón Cochón En los compadres Santana Hay que poner a bailar a los latinos Porque las penas se olvidan bailando Compadres B.I. Music Este es la perfecta ocasión Nos vamos a viajar en el mundo Cochón El más valioso Compadres B.I. Music El más valioso Orgulloso de ser latino B.I. Music